¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después estás viendo ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después estás viendo ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras conocido? Ey, como Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no Ey, 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 ey Ella, 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 ella No como amigos Mi nombre suena bien con tu apellido Puede a la natividad Mi nombre suena bien con tu apellido ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Si hubieras ido Ya que tú hubieras conocido Ey, ¿cómo? Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No, 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 no No como amigos Me atrevo a comerme los dos Yo no, no Ya que tú Me atrevo a quien Y ya que tú Seis información ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras conocido? Ey, como Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, 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 ey Tija, 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 tija No, 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 no No como amigos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojos y todos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a pasar como yo No te va a pasar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella, pero después te olvidó ¿Qué hubieras sido? Ya que tú hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no Ya que tú hubieras conocido Chiquitita, 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 chiquitita No como amigos, no, 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 no Ya que tú hubieras conocido ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Ey, como Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, 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 ey Dilla, 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 dilla No como amigos No como amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!